Atención a clientes presenta ¿Cómo cambio mi celular a versión escritorio en dispositivo Android? Entra a la aplicación de Google Chrome. En el buscador, escribe Inmuebles 24. Ingresa a nuestra página. Da clic en Buscar. Da clic al ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha del navegador. Da clic en el sitio de escritorio. Listo, ingresa a tu cuenta. Atención a clientes, agradece que nos hayas acompañado en este tutorial. Inmuebles 24.